La posición del señor Iván Duque es política, totalmente política. Y él sabe que Gustavo Petro está a las puertas de convertirse en el nuevo presidente de Colombia. Y obviamente está tratando de utilizar el señor Duque, esta patraña de Villavicencio, en contra de su principal adversario político, que es el señor Gustavo Petro. Piedad Córdoba es parte de esta condición progresista que están obviamente tratando de recuperar la senda progresista de Colombia. Y por supuesto que van a tratar de, con este lawfare, con este posicionamiento, con este framing, que normalmente están acostumbrados a hacer. Acuérdense que ya lo hicieron acá también, lo descalificaron, lo sacaron de la contienda electoral a Rafael Correa con el famoso caso Sobornos. Acuérdense que la señora Pamela Martínez se subió a un avión de Quito a Guayaquil y en lo que demoró el vuelo, ella escribió con centavos, con fechas, los supuestos actos de corrupción del gobierno de Rafael Correa. Es lo mismo que pretenden hacer, es el mismo manual. Ahora quieren hacerlo en Colombia, insisto, porque están convencidos, todos sabemos que Gustavo Petro tiene las posibilidades altísimas de convertirse en presidente de Colombia.